Buena gente, ¿cómo va? El colega Navarro está hasta las manos, me parece, porque una vuelta dijo que el que quiso boletear a Cristina escuchaba mucho a Feynman. Como que le echó la culpa indirectamente, ponele, lo denunció hace bastante y ahora se complicó. También casi la queda a Gildo. Tiene una conducción legítima, una conducción popular y democrática, que es la de nuestro gobernador. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Terminamos? Bien, hasta aquí. Y me enteré que había una nueva denuncia contra mí, porque ayer dije que Zabak Montiel había mencionado a Feynman, que era oyente de Feynman. Entonces, él con sus jueces amigos y todo este sistema de perversión, tiene un mandante, Feynman, yo sé que tiene un mandante, fueron el encierro de nuevo, o sea, lo que quieren es callar al destape, como es el único medio que no tiene relaciones empresariales. Con 815 órdenes de compra, por 2.367 millones. Los medios más beneficiados fueron Parador 10, C5N y Radios Afines, con 491 millones. El destape de Roberto Navarro, con 254 millones. Y Grupo Crónica, con 201 millones. Bueno, terminamos, alguna vez, para que deje de hablar, bastó con echarlo, bueno, ahora habrá que meterlo preso. Pero si fuera solo conmigo, pero Martín Menem denunció a varios medios de comunicación. Y a Darío Villarroel, a Nancy Pasos, también los denunciaron. Roberto, recuerden que Feynman y Majul, en su momento, pues fue Feynman el que insistió, 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 le habían iniciado una causa porque Roberto, 15 días antes del atentado, decía que los discursos de odio podían generar violencia, que esa violencia incluso se podía volver contra los que los proliferan, porque vos no tenés control sobre los discursos de odio que generás, y que el Estado tenía que hacer algo al respecto. Eso es lo que decía Roberto Navarro, no estaba incitando al odio hacia nadie. Bueno, Feynman y Majul le metieron una denuncia penal donde pidieron hasta 6 años de cárcel para Roberto. Esa causa fue desestimada. El señor Roberto Navarro, que dice, los Viale, los Lanata, los Feynman, los Majul, son los que están generando violencia. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo tenemos que hacer para frenarlos. Deberían tener miedo ellos, Viale debería tener miedo. El Estado tiene que cuidarlo a Johnny Viale, gracias, para que esto no despierte la violencia contra él. Y un día estos hechos van a terminar mal, van a terminar a los tiros. Esa violencia puede ir contra ellos también. Así que, bueno, avisen cuando se le escrache. Y de ahí hoy hay riesgo. Vos me decís, che, ¿va a ir en cana? Mirá, yo siempre cuento la misma anécdota, pero bueno. Yo el 1 de agosto de 2018 estaba al aire, estaba en esta, así igual que ahora, y tuve que contar que estaban deteniendo al dueño de la empresa donde yo trabajaba. Que era Gerardo Ferreira en Radio del Plata. Y lo detuvieron porque figuraba en una hojita como esta, como si yo anotara acá el nombre de ustedes, y los detuvieran por eso. Por eso lo detuvieron, ¿eh? No es una metáfora, detenido por aparecer en un cuaderno. Y ya me pasó. Seguro me decía, eh, no va a pasar. Pasó con los dueños de C5N. También los metieron en cana. Por una supuesta deuda de impuestos. Que ni siquiera lo debían. Bueno, lo quieren meter en cana a Roberto Navarro. Y ahora Feynman insiste, insiste, insiste. Así que no es algo para pasar de largo. Bueno, Gildo está bien. Es falsa alarma, gracias a Dios. Por suerte el pueblo formoseño podrá disfrutar de los derechos adquiridos durante su gestión por mucho tiempo. Pero qué envidia, ¿no? Me encantaría ir ahí. Pero bueno, prefiero darle la chance a otra persona, ¿no? Soy muy bueno. Tuve una leve hipotensión ortostática. Con rápida recuperación. Lo que ya me permite continuar de manera normal todas mis actividades. Si la que daba después de la ley base, será una señal, ¿no? Y bien, tema Navarrete. Quieren censurar a El Destape por hacer periodismo. Roberto Navarro mostró que quien quiso boletear a Cristina escuchaba a Eduardo Feynman y hoy Feynman pide seis años de cárcel por el comentario. La Cámara Federal de Casación Penal había ordenado reabrir una causa judicial contra Navarro por sus declaraciones contra Feynman, Luis Majul, Lanata, Viale y Babi Echecopar. Se había caído todo y ahora se conoció que el viernes pasado la Cámara Federal de Casación Penal revirtió ese fallo y ordenó reabrir la causa judicial contra Navarro para analizar si hubo delito en las expresiones del dueño del Destape. Todo por apelación de Feynman y toda la joda, ¿no? Bueno, me parece que en el Destape están muy nerviosos, ¿no? Como que se sintió un poco la tensión. Como que no es... Bueno, me denunciaron porque en el periodismo están todos llenos de denuncias, llenos de cartas de documentos, llenos de todo, ¿no? No, no, no. Impresionante lo que debe tener cada uno. Feynman también lo que debe tener, Majul, todos, ¿no? Ahora bien, cárcel por esto, bueno, habría que analizarlo bien, ¿no? Porque, no sé, hay que ver cómo se sintió Feynman. Igual, yo por ejemplo ya tendría que estar en cana hace mucho tiempo por muchas cosas que digo, ¿no? Otros también. Bueno, a Viale, este Tirelli lo había denunciado porque Viale lo trató de corrupto. Como que está medio complicado Viale con eso. Y bueno, en La Nación también lo habían echado un poco por eso porque se iba de mambo, ¿no? Pero bueno. ¿Se acuerdan del tema Larreta? También me plantó Fafafa en el auto a Javier Milay, supuestamente. Ese día que lo había hecho con Viale también. Esa quedó ahí, ¿no? Pero si el pelado le empezaba una causa, la tenía complicada de probar, Milay, ¿no? No sé. También el tema Chasquibur en Jardines de Infante, que bueno, ahí Woolrich lo denunció, pero bueno, ahora como Woolrich es parte del gobierno, listo, ya está, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, si no, era complicado para Milay también. ¿Cómo probabas eso? Canosa ni hablar, la cantidad de cosas que dijo esa mujer fueron impresionantes. También este Moranzoni que había mandado a robar el día del base, cuando se prendió fuego todo, y la policía estaba ahí metida para sacarlos, todo eso. También, ¿se acuerdan lo de Bloomberg? Venta de cargos, bueno, que quedó en la nada, todo eso, el tipo no había ido ni a declarar. Es todo joda, todos en cana estaríamos, me parece. Y los que comentan acá, Dios mío, también las cosas que dicen, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Una cosa es Navarro, otra yo, otra, no sé, Marianito Pérez y compañía. Otra gente más reconocida es otra cosa, ¿no? Vamos a ver cómo sigue, pero como siempre es todo joda, acá no pasa naranja, ¿no? A Belliboni también le hicieron ahí, lo denunciaron y todo, pero bueno. Belliboni sí que le hizo más sucia la cosa, aparentemente, porque es muy rústico, ¿no? Todo. Por ejemplo, una empresa a la que le compró, facturó por primera vez para el pueblo obrero, a pesar de crearse esta mima años antes, según TN, ¿no? Investigaciones ahí que se llevaron a cabo. Es muy rústico el compañero piquetero, ¿no? Bueno, el chabón se las manda, el resto como que la hace un poco más dibujada, ¿no?